Esta fue la primera reacción de Canelo Álvarez al impactante knockout que le propinó Jaime Munguía a John Ryder. Así es, y es que Jaime Munguía cumplió en Phoenix y está listo para ser campeón mundial. ¿Canelo le dará la oportunidad? La primera gran pelea del año para un boxeador mexicano. La ganó Jaime Munguía con un impactante knockout sobre John Ryder y su triunfo revalidó su estatus de retador por parte de la OMB. El tijuanense suena como uno de los posibles candidatos a enfrentar a Saúl Canelo Álvarez en mayo. Sin embargo, la reacción del campeón en sus redes sociales luce ajena a lo que ocurrió en Phoenix. Así es, algunas figuras como Julio César Chávez aplaudieron la actuación de Jaime Munguía, mientras que otros como David Benavides lo criticaron por enfrentar a un rival fácil de noquear. Quien se mantuvo alejado de la discusión es Canelo Álvarez, el monarca de las 168 libras, subió en Instagram una historia que no tiene nada que ver con el boxeo. Y es que al entrar a las redes sociales del tapatío, la única reacción a unas horas del impactante knockout de Jaime Munguía sobre John Ryder es una historia donde se ve un Mercedes de lujo con puertas de tijera, es decir, que se abre hacia arriba y escribió esta frase, hoy sale papá. Esto refleja que el tapatío se mantiene alejado de lo sucedido en el pleito del tijuanense, pero la pregunta es si Canelo Álvarez peleará contra Jaime Munguía. Munguía ya cumplió su primera prueba del 2024, tras lograr un impactante knockout sobre John Ryder, algo que no pudo hacer Canelo Álvarez y aseguró que está listo para el mes de mayo. Si Canelo Álvarez le da la oportunidad, se espera que en los próximos días el tapatío tenga una reunión con Aljaimón para continuar planeando su siguiente compromiso. Otra opción que ha tomado fuerza en las semanas recientes es que su próximo rival será Germán Charlo, pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.